Serenata al Barrio Serenata al Barrio es una actividad que busca llevar entretenimiento a los sevillanos y en poco más de un mes ha logrado la aceptación de los habitantes de los diferentes barrios en donde se ha realizado. Ahora los organizadores buscan el apoyo de los comerciantes y las instituciones para continuar con esta actividad y extenderla a la zona rural. Nosotros somos el grupo de Serenata al Barrio, el grupo organizador, DJ Juan, Orlando Soto, Che Veroni y mi nombre Aristóbulo Vázquez. ¿Qué queremos nosotros en esta entrevista que nos está haciendo nuestro compañero? La idea es que se una el comercio y se una también la alcaldía. Estamos haciéndole un llamado para que se unan a este proyecto con sus aportes porque esto lo estamos haciendo con las uñas, ya que cada semana nos toca estar pidiendo para transporte, para la logística, y cada barrio donde llegamos nos están atendiendo muy bien y creo que Serenata al Barrio es un instructivo musical a la cual le estamos aportando al pueblo de Sevilla. Ya se han vinculado varias empresas y también algunos comerciantes del pueblo. Esperamos de que la administración nos acompañe, también la gobernación y la Secretaría de Cultura, porque esto es cultura y nosotros, Serenata al Barrio, queremos hacer cultura y hacer las cosas muy bien. Los organizadores de la Serenata hacen un llamado a los habitantes de los barrios donde llega este evento para que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Ese protocolo de bioseguridad siempre, yo que soy quien soy el presentador, les pido a todo el mundo que no estén tan unidos, que un poquito separados, que tengamos el gel, el alcohol, siempre con el tapabocas y las personas siempre nos atienden y donde hemos estado el protocolo de seguridad es lo más importante. Bueno, la próxima Serenata, ¿hacia qué sector de Sevilla se va a realizar? Bueno, nosotros Serenata al Barrio siempre lo hacemos de sorpresa. Ya me va a disculpar, pero esta semana tenemos cuatro o cinco barrios donde vamos a llegar de sorpresa para que Serenata al Barrio sea un éxito. Nosotros nos montamos los equipos y a los tres minutos tenemos un gran público aplaudiéndonos. Más de 25 artistas sevillanos se han sumado a la Serenata al Barrio. Hasta este momento tenemos 25 artistas, todos, todos del municipio de Sevilla Valle, unos grandes artistas, son la ven arteria de este proyecto Serenata al Barrio porque sin los artistas Serenata al Barrio no funciona. Entonces la idea es que todos se unan y las voces que tenemos, el talento que tenemos en Sevilla es muy importante para nosotros. Felicitamos a los organizadores de este evento y esperamos que se sumen muchos más patrocinadores para que la Serenata al Barrio siga llevando entretenimiento a la zona urbana y rural de Sevilla. JCH Noticias Para estos días de cuarentena en los que hace tanta hambre, comidas rápidas a domicilio, llamando al 321-978-3235 o al 312-268-3733. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde 4.500 pesos.